muy buenas amigos y amigas que tal bienvenidos de nuevo a nuestro canal vamos a ver seguimos aquí en el lago rocky vale aprovechando que ya por fin tengo las especies pesqueras que ya las tengo todas vale como a mí me gusta prefiero tenerlas así todas nos vamos a la misión que tenemos aquí vale que es lo de la cucharilla de tortuga primero para después atrapar al monstruo vale así que nada ya le hemos dado mapa y nos vamos a venir en lugar de aquí que es donde estábamos que teníamos las señales en esta parte como os dije para las truchas pues nos vamos a venir aquí a esta zona vale así que nada vamos allá vamos a pescar vamos 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 y vamos a ver cómo lo hacemos vale tres tortugas entre los rocas y cantos rodados en el lago en el lado oeste del lago es decir en esta parte vale nos venimos aquí a esta parte vamos a ver cómo lo hacemos vamos a ver si así mejoramos la cosa vale aquí hombre que es una tortuga no un dinosaurio sabe vale vamos allá vale ahora sí traemos algo lo que no sabemos que una tortuguita vale aquí tenemos una tortuga bueno ya habéis visto con la cucharilla es cinco gramos o de siete incluso de nueve que puede ser que sí pero pero más no más una pasada vale pues lo lanzamos de nuevo vamos allá ahí estamos poquito a poco no hemos enganchado nada así que vamos más deprisa y volvemos a tirar ahí estamos ya sabéis cuando estoy aquí en el lago en plena montaña no se os puede olvidar venir con un amigo y con las cervecitas vale oye aquí yo no puedo nada pero en este lago con un colega o una colega mejor no aquí se tiene que estar a gusto eh aquí se tiene que estar pero que muy bien éste va a dar la piedra no a porno vale vamos hemos cogido algo vale pues creo que ya la tenemos son tres yo tenía ya una atrapada de antes y nada como estáis viendo esto es lo que hay vale pobrecita mira hay hay dejarme salir hijos de puta jajaja vale pues una vez que hemos hecho esto cogemos la cucharilla de tortuga de siete gramos vale misión cumplida perfecto nos dan nuestro dinerito ya sabéis cómo funciona esto no esto no es esto no tiene que ver la misión no yo quiero la otra la de a ver tú fuera tú fuera peces monstruos esta vale equipe la cucharilla de tortuga y atrape a todos los monstruos en este en esta ocasión en lugar de atrapar un solo monstruo tenemos que atrapar 10 vale así que nada le damos aquí seguimiento inventario vale aquí está vale todos están por todo el lago pero prefieren cazar a sus víctimas en la noche es una trucha lo que estamos buscando vale entonces evidentemente va a estar por las zonas de trucha de siete gramos pues nada aquí zonas de trucha ya sabéis por allí por allí por acá pero tiene que ser de noche así que nos vamos a venir aquí vale avanzamos el tiempo eh sí aquí mismo venga vamos a probar directamente aquí vale vamos a probar si por la zona aquella y ya sabéis hay que atrapar 10 yo creo que la mejor zona para pescar esto no es aquí vale ahora si vemos que no nos vamos a otro sitio creo que es mejor en la zona de del este de la salida del lago digamos pero bueno mira yo creo que ya llevamos la primera hostia esto que es esto grandecita eh a ver esta este carrete no es muy bueno de hecho creo que es el peor que tengo ahora mismo montado así que bueno habrá que pelear un poco con ella y ya está o cambiarle el carrete en un momento dado si vemos que se pone muy pesa la cosa porque son 10 vale los que hay que atrapar hostia esto no esto es una trucha normal que hemos atrapado aquí por dios una trucha normal creo a ver mira la arcoiris de trofeo bueno mira nos seguimos llegando llevando dinero vale bueno voy a ir a donde creo que es más fácil pescar esto que es en esta zona vale y tiramos allí aquella zona de allí vale ahí estamos vamos a lanzar aquí yo creo que aquí se pesca mejor aquí he tenido yo más más cantidad de peces vale bueno pues volvemos a atrapar algo coño que se va allí a ver que hemos cogido esta vez vale me pica ya pues esta también es grandecita eh gente no te vayas a soltar ahí estamos esto tampoco es una de las especiales esa la he visto muy clarita yo vamos allá bueno 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 venga hombre venga vente para acá salte ya salte ya venga a ver que hemos cogido trucha arcoiris un kilo doscientos bueno pues nada a ver como estáis viendo se está dando bien la noche pero pero no vamos a coger uno de los monstruos o que ahí buen tiro buen lanzamiento venga vamos allá ahí ya sabéis la técnica preferida vamos allá ahí estamos 3 de 3 por ahora 3 lanzamientos 3 capturas esta parece que es incluso mayor uff esta la ha pegado un buen tirón creo que voy a cambiar el carnet y voy a poner uno de más potencia en esta caña para poder traerme sin problema los peces esta caña es muy ligerita entonces le he puesto un carnet más ligerito y es que la otra la otra es demasiado pesada para esto la otra la tengo para las amias por ejemplo que las he cogido de 6 kilos eh 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 eso vamos 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 si si dios lo que va a pelear nada lo dicho voy a cambiar el carnet si o si vamos no puedo estar así con los 10 monstruos que tengo que sacar eh 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 eso es hostia no me jodas otra que no es un monstruo madre mía la noche me confunde venga hombre vente ya no te vayas otra vez seas cansina venga 6 5 4 perfecto arcoiris de trofeo vaya por dios hombre bueno pues voy a hacer un cambio como digo vamos a cambiar inventario quita coño ahí está vamos y tu cual eres tu eres el prima 2000 no tu no te puedo poner este es el bueno que tengo este es bastante mejor pues nada voy a cambiar esto fuera fuera y en la mochila nos vamos a ir a al este expiramos vale perfecto de carnet vamos a poner cortamos el espérate el hilo 66 este admite más no este admite más vale vale y metemos cucharilla de la tortuguilla listo ahora sí ya veréis la diferencia ahora ya veréis la diferencia me he pasado me he pasado me he pasado me he pasado veis encima como he cambiado el carnet pues ahora lanza diferente venga vamos a ver ahí estamos no necesitamos ni freno uy coño me lo voy a dar a ver el botón que no es vea pues ya hemos pillado uno ¿no? bueno como veis el carnet va perfecto y ahora ya es el sedal lo que sufre más y tal pero el carnet me lo traigo sin problema y le puedo poner más freno pero bueno ¿para qué? este es oscuro este si es un monstruo los monstruos que tienden a ser oscuros ¿vale? o es una colorado ¿esto qué? ah vale el primer monstruo ¿vale? bueno pues ya lo tenéis ni más ni menos monstruo el tirano trucha pues así hasta los 10 ¿vale? no voy a hacer el vídeo hasta los 10 porque me parece una locura lo que sí voy a hacer es cortar voy a seguir pescando y ahora pues supongo que que os lo enseñaré ¿vale? venga hasta ahora bueno amigos pues estamos aquí en el último en el último lanzamiento que nos puede quedar ¿vale? de la tirano trucha ya llevamos 9 no hemos tardado demasiado ¿vale? tampoco tampoco ha sido cortísimo pero bueno ahí vamos a intentar a ver si lo veis en directo vamos allá las he cogido todas en este lado ¿eh? todas he probado en otro lado y he cogido truchas normales truchas del colorado bueno normales arco iris la de colorado de hecho ¿esto qué coño es? de hecho he cogido esta es una joven seguramente he cogido una del colorado única y lo que haré es que lo pondré mira ese también ha cogido una única lo pondré en el vídeo que grabé de las truchas ¿vale? lo pondré allí vale esta me la voy a llevar uff estoy sin espere casi no tengo sitio en la NASA ya arco iris joven fuera arco iris joven fuera vale suficiente ya necesito espacio me estoy quedando ya sin sitio voy a sacar un buen dinero de esto porque evidentemente las truchas dan bastante dinero y las otras pues bueno no están mal las monstruosas no están mal tampoco más lo que me dé por hacerla mira tenemos un nuevo amigo en el canal ¿vale? pescador extremo 30 muchas gracias por unirte caballero es usted muy amable espero que disfrutes mucho del canal y que aprendamos juntos ¿vale? así que nada si estás viendo este vídeo pues verás cómo puedes pescar las truchas esta la tiranotrucha monstruo así que perfecto ya tenemos un nuevo adepto de la pesca nocturna y ya sabéis no se puede olvidar nunca cuando se está pescando ese amigo al lado y esa cervecita para contar cositas quien dice amigo dice amiga yo prefiero amiga ¿vale? ya cada uno que se lleve lo que quiera al monte pero sobre todo a disfrutar bueno vamos a ver si lo cogemos la última que nos queda un momentito caballero ahora te contesto vale aquí viene la última perfecto vamos allá bien 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 digo que es la última porque la he visto oscura sí 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 es la última vale vale perfecto perfecto ya pues nada en directo las 10 de 10 acabamos de conseguir esto me la llevo por supuesto y concluido ahí está ya lo tenéis ahí así que nada lo habéis visto bastante fácil bastante dinero como estáis viendo espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente episodio ¿vale? hasta ahora chao 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 Gracias por ver el video.